Este es el informe ambiental de nuestro gestor de Torjavio Espino Hurtado. Habíamos hecho uno corto, vivo e indirecto, pero ya estamos haciendo este otro. Se sigue trabajando aquí en el sendero del Caño de Aralejo. Hoy, lunes 14 de diciembre de 2020, Silo de Ciri TV para Andantara, en el día número 105 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comunidad de Siloá. Ayer se murieron 179 personas debido a la pandemia y que usar el tapabocas. Y aquí los ingenieros están ahí, pues, pendientes de la terminación de las gradas de acá, de la gradería del Tornado de Pachito. ¿Y estuvo un mager aquí el sábado? ¿El día que usted no...? No, yo estaba en ruta. ¿Que fue para la ruta? Sí, jugaron en la tarde. No es que juegan un equipo, pero el equipo los produjo como tres o cuatro. Juegan ahí. Silo de Ciri TV para Andantara, en tiempo real, en vivo y en directo, desde el embalse del río Caño de Aralejo. Hoy, lunes 14 de diciembre de 2020, día número 105 del aislamiento selectivo de Siloé. Y también se sigue trabajando, pues, aquí en el sendero del Caño de Aralejo. Energía normal, acueducto normal, el cable operando normalmente, como ustedes lo pueden observar. Acueducto y alcantarillado normal. No ha llovido, entonces las quebradas están en su causa natural. Lo mismo que el río Caño de Aralejo, que es el que ustedes ven aquí. Es el río Caño de Aralejo, en su causa natural. En caso de que llueva y se presenten de borde de quebrada sobre este río Caño de Aralejo, y a su vez se presenten deslizamientos, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Cuídense mucho. Esto es el signo de Ciri TV para Andantara. En esta tarde, este diciembre 14 de 2020, con una temperatura de 26 grados centígrados, y tiende a crecer el sol, al calor, perdón.